Pues muy buenas a todos. Estamos hoy con Álvaro del Castillo, CEO y fundador de TapTap. Encantado, Álvaro. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a vuestras oficinas. Y bueno, estamos aquí para hablar del entorno Cúquiles. Cuéntame, ¿cómo percibís desde TapTap esta nueva realidad que nos espera? Bueno, pues realmente en TapTap lo vemos como una gran oportunidad. Nosotros creemos que el presente es bueno. Hemos pasado la época del COVID de una forma mejor de lo esperado. Y ahora viene esta nueva cosa de la industria, que digamos que es otro factor disruptivo o potencialmente disruptivo. Nosotros, como empresa, la vemos como una oportunidad para fortalecernos aún más, realmente. Vemos como las cookies nunca han sido un tema principal de nuestra oferta. Es decir, no nos hemos basado en cookies ni en ides para hacer lo que hacemos como empresa. Y por lo cual, pues aunque siempre viene bien, nunca ha sido una necesidad para nosotros. Nos hemos siempre basado mucho más en la contextualización, que es la dilutinación de muchos datos y después utilizar técnicas de machine learning para proveer de inferencias estadísticas y grupales. Con lo cual, esto, pues entiendo que a la industria va a afectar. A nosotros algo también, supongo. Pero no sé si para mejor o para mejor. Realmente, ahora mismo creemos que incluso para mejor. ¿Y qué tipo de plataformas crees que marcaban esta nueva era? Bueno, a ver, primero, todas aquellas plataformas que sean capaces de incorporar datos de first party data, como sobre todo datos de anunciantes. Nosotros somos una plataforma que está exclusivamente en el lado de la demanda. Trabajamos con anunciantes y agencias. Con lo cual, en nuestro caso, nuestra plataforma Sonata es capaz de integrarse con sistemas de datos, CRM, DMT, etcétera, de anunciantes. Con lo cual, podemos utilizar esto para mejorar lo que es la planificación inteligente, la contextualización de la publicidad. Con lo cual, todos aquellos que puedan hacer esto, o bien del lado de la demanda como nosotros, o del lado de la oferta, del lado del publisher, pues van a verse beneficiadas. Claro, primero tienes que tener esa capacidad tecnológica. Después, obviamente, están los wall gardens. Los wall gardens son, a priori, los grandes beneficiados de esto y son los impulsores, realmente, especialmente Google, de este cambio. Nosotros creemos que ahora más que nunca las autoridades deben tener un ojo encima de estas grandes plataformas, de estos wall gardens, para que se monitorice el uso de los datos, que realmente se está auditando el consentimiento expreso de los usuarios, para que los datos entre plataformas dentro de cada uno de estos wall gardens puedan ser compartidos. En conclusión, sinceramente, pienso que es bueno para el usuario lo que está ocurriendo. Y las plataformas todas nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Y creo que, por una vez, Europa está liderando en el ámbito del GDPR, etcétera, todo lo que está ocurriendo en la industria, con respecto a la privacidad. Entonces, creo que Europa tiene mucho que decir en esto y la tendencia seguiría marcando. ¿Y creéis que esta nueva realidad afectará al consumidor en cuanto a la confianza? Bueno, sincero, yo creo que, a ver, la confianza del consumidor, al consumidor le da igual si hay third party cookies o en la práctica. La gran mayoría de los consumidores no saben esto. De hecho, les molesta estar haciendo acepto, consiento, etcétera, constantemente. Yo creo que esto es algo que tenemos que mejorar en la industria y todavía nadie lo ha inventado. Pero, realmente, la confianza se gana siendo relevantes en la comunicación, pero sin ser abusivos con eso, es decir, sin asustar en la comunicación. Dicen, estos conocen demasiado de mí. Eso es un primer factor de confianza. Y después, como siempre, si es que realmente nada cambia. O sea, al final, la confianza la ganan los anunciantes ofreciendo lo que prometen. Es decir, si prometen un buen producto, un buen servicio, pues ofreciéndolo y realmente haciéndolo así. La comunicación es solamente parte de ello. Después, como consumidores, nosotros confiamos en las marcas que compramos si realmente ofrecen lo que comunican. Así que eso no va a cambiar. Pues dices que al consumidor no le importan las cookies, pero realmente es el que nos tiene que dar los datos. Entonces, ¿cuál crees que es el mejor método para conseguirlos? Bueno, a ver, las cookies son solamente una parte, una fracción pequeña de los datos que hay en el mercado. Es decir, tenemos que ver la industria, los anunciantes deben ver en la industria de una forma bastante más holística, más grande. Es decir, hay datos de consumo, hay datos en la tienda, hay datos en las tiendas online, hay datos de navegación, que esas sí son las de third party cookies. Pero realmente, al final, todo lo fundamental no cambia. Lo fundamental es que para obtener datos del consumidor, de tu cliente, del que te compra, debes ofrecer un valor. Y ese valor puede venir o bien por el producto que está comprando, que vale la pena, si solamente el producto o el servicio que se ofrece vale la pena, pues ofrecer datos por ello. Pero también muchas veces van a ocurrir por las prestaciones que pueda una marca ofrecer. Básicamente, estamos hablando de prestaciones en la facilidad de la compra, prestaciones postventa, prestaciones... Es decir, estamos entrando en un mundo en el que los datos son cada vez más importantes, el análisis de estos datos es cada vez más importante y, por lo tanto, la inversión que tiene que haber en todo este entorno para conocer mejor al usuario o al que te compra, sin ser intrusivo, es cada vez más relevante. Y entiendo que, pues, como consumidor, yo estaré dispuesto a ofrecer mis datos y, digamos, mis intenciones de compra futuras en base a el valor que me ofrezca el anunciante. ¿Y qué pasa con la hiperpersonalización? ¿Será más importante ahora? Bueno, dependiendo de lo que es hiperpersonalización, ¿no? Nosotros en Taptap no somos clientes de hiperpersonalizar en el sentido de saber nombre y apellidos, saber demasiadas cosas que realmente no son necesarias para lo que hacemos. A ver, también nosotros estamos muy dedicados solamente en el dado de la demanda a lo que llamamos el data-driven branding o el branding contextualizado. Nosotros no necesitamos saber muchísimos detalles que otras plataformas sí tienen para hacer bien nuestro trabajo o para, digamos, ofrecer bien nuestra propuesta de valor. Con lo cual, no es necesaria la hiperpersonalización. Eso creo que es una falacia para hacer buen marketing y buena comunicación. Lo que sí es necesario es buena tecnología que sea capaz de aglutinar y de crear valor con la conjunción de toda la información y todos los datos y toda la inteligencia que hay en el mercado. Y eso, hacerlo sin necesariamente que sea a título personal. El título personal no es necesario. Realmente, después, son las marcas las que deben saber, quizás más a título personal, quiénes son sus clientes, quiénes son quienes compran. Pero una plataforma como nosotros no tiene por qué saber o no necesita saber tanta, tanta información del consumidor. Y esto es un equilibrio que hay que encontrar en la industria entre qué es adecuado y no es adecuado. Y cada marca tiene que establecerlo con plataformas como nosotros. Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar de inteligencia artificial, de unicanalidad. ¿Qué papel jugarán este tipo de herramientas en la nueva realidad? Bueno, cada vez mayor. Esto no es de ahora en adelante, viene de atrás ya desde hace muchos años. Pero realmente, a ver, por un lado, lo que es la inteligencia artificial con respecto a la comunicación, se está viendo cada vez más en el ámbito del machine learning para hacer más eficientes las compras publicitarias, por un lado, para también ofrecer más relevancia en los anuncios, porque al final lo que un anunciante y un usuario final quieren es lo mismo. Quieren menos anuncios, pero de más calidad. Y de más calidad quiere decir de más relevancia, sin llegar a ser intrusivos. Y entonces, la inteligencia artificial, basada en unos principios éticos buenos, es muy importante para seguir haciendo evolucionar el sector, en torno a esta necesidad de mayor calidad y menor cuantía. Esto después llevado al mundo de la unicanalidad, pues es un poco lo mismo, simplemente que tendremos que entender cuáles son esos principios éticos, porque a medida que todos los medios offline se están digitalizando, y esto se está acelerando cada vez más, acabaremos pudiendo hacer campañas realmente omnicanales, o sea, comunicación omnicanal, con altos grados de capacidad en lo que es la segmentación de las audiencias. Eso por un lado. Y después, por otro lado, en la parte más de compra, en la parte de commerce, la omnicanalidad también va a ser muy importante. Entonces, la omnicanalidad del e-commerce versus la tienda física, significa que podremos hacer campañas integradas de ambos canales, y donde miramos en ambos canales cuál es el ROI o el ROAS de la publicidad. Ahí también la inteligencia artificial cobrará cada vez mayor relevancia, sobre todo por hacerlo más eficiente, lo que es la compra de cara a conseguir unos objetivos concretos, eficientes, y unos KPIs tanto en el offline como en el online. La clave es que los principios éticos sean buenos, y esto se consigue también gracias a no tener acceso a ciertos datos muy personales para que estos no se puedan utilizar. Pero esto es algo que está evolucionando, y creo que es algo que la industria está madurando sobre ello. Es bueno para el consumidor y bueno para el anunciante. Genial, Álvaro. Pues muy importante y muy relevante, yo creo, para todo el que nos lo esté viendo. Así que nada, muchísimas gracias otra vez por invitarnos. Muchas gracias a ti. Y bueno, espero que la próxima sea en nuestras oficinas. Muy bien, espero que sí. Gracias. 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 Gracias.